cuando vino a esta tierra. Así que ese mensaje es el mensaje de salvación. Y el Señor nos dio una encomienda, le dio una encomienda a los discípulos, ¿verdad? Y a la iglesia, entiéndase la iglesia también hoy, de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y nosotros, ¿verdad? Pues tenemos la bendición de que no solamente predicamos en cuatro paredes, que es el templo, predicamos en la calle. Ayer, por ejemplo, estábamos predicando en el residencial Falín Torres, en Bayamón. Allí teníamos un culto, la iglesia. Nuestro hermano Moisés Rivera, Moisésito, como cariñosamente le conocemos, trajo un mensaje poderoso para todos aquellos amigos de esa comunidad. Y aquí estamos en esta emisora, sábado tras sábado, llevando también el mensaje. Aquí, a través de esta emisora, estamos llegando a miles de personas en diferentes lugares y a través del Facebook Live, ¿verdad? Porque esto llega a toda la isla y llega a través del Internet a diferentes partes del mundo también. Así que, de alguna manera, se está cumpliendo con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros jamás íbamos a pensar que íbamos a poder llegar quizás desde este terruño sin tener que montarnos un avión a Honduras, a Santo Domingo, a España, a Estados Unidos, a Rusia, al Canadá, a todos esos sitios. Y ahora con el Internet estamos llegando hasta la China. Llegamos a todos los lugares. Así que, imagínense ustedes, la tecnología, para que también se cumple la palabra, ¿verdad? Que la ciencia se iba a aumentar. Y lo estamos viendo, ¿verdad? La palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, el cumplimiento profético de las cosas que iban a suceder y las cosas también de cómo la tecnología iba a ir adelantando y la ciencia. Y hoy tenemos teléfonos inteligentes y hoy, bueno, cuántas cosas que hay por ahí que se hablan y se mencionan de la tecnología. Así que la iglesia, pues, de alguna manera también hemos aprovechado para predicar el mensaje del Evangelio. Y aquí estamos en esta emisora, sábado tras sábado, en este programa, ¿verdad? Que es de mucho impacto a nuestros amigos. Y como siempre he dicho, cada día me encuentro personas en la calle que nos dicen, escuchamos el programa, aunque no llamamos, pero estamos pendientes del programa, nos gozamos. Y gloria a Dios por eso, porque ese es el propósito. Pero sobre todo, el propósito primordial es llegar a aquellas vidas que no conocen a Cristo. Las vidas que están sin fe y sin esperanza. Y que una palabra como la que esta noche se va a traer puede cambiar y transformar la mente de ese individuo. Quizás usted está pensando en este momento, está pensando cuántas cosas negativas, pero el Señor a través de este programa vino para cambiar ese pensamiento y cambiar el rumbo de tu vida. De tal manera que puedas entender que hay un propósito de Dios para ti. Y el propósito de Dios, primeramente, es salvación. El Señor quiere restaurar tu vida, quiere hacerte una persona nueva, y quiere que el rumbo de vida que tú llevas lo cambie. Y entonces, vengas a un nuevo nacimiento, como le dijo el Señor a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo, gloria al Señor. Así que esta noche de salvación, 798-8850, 798-8851. Llámanos en esta hora, y nuestras hermanas Yolanda y Xiomara estarán ahí para recibir tu petición y orar, oraremos por ti. Gloria al nombre de Jesucristo. A nuestros hermanos que están en sus casas enfermos, oramos por ellos, y los que están en el hospital, oramos por ellos también, y les saludamos a ellos, ya que tenemos, Francisco, algunos hermanos que están enfermos, pero siempre están pendientes de este programa. Y nuestra congregación, hay hermanos que son fieles a este programa, como voy a mencionar algunos, ¿verdad?, porque a veces, yo sé que la iglesia a todos escucha el programa, pero, por ejemplo, el hermano Julio siempre está ahí, el pendiente de Manuel, Dios te bendiga, hermano Julio, hermano Manuel, hermano Catalino, gloria al Señor, hermano Aguere Freque está enferma también, y siempre escucha el programa, nuestra hermana Río Llano, nuestra hermana Río Llano, siempre que voy allá, me menciona el programa, estaba viendo el programa, la hermana Angélica Pérez, que tú bien tienes en su casa también, que Dios la bendiga, que no se pierden en este programa, son parte de la iglesia, pero hermanos que están enfermos, que en este momento no pueden quizás moverse por alguna situación al templo, pero son gente fieles a Dios, son gente fieles a Dios, gracias al Señor, nosotros podemos decir, como estamos con una iglesia, con hermanos, que es de mucha fidelidad, de muchos años al servicio del Señor, una iglesia madura, pero en el Señor, que hemos aprendido a ser una familia en Cristo, gloria a Dios, y vaya nuestro saludo para nuestros hermanos allá en San José, en el embalse de San José, los hermanos de la iglesia, el buen samaritano allá en San José, y la iglesia del buen samaritano allá en el pueblo de Castueras, España, nuestra hermana Débora y Richard también, vayan nuestros saludos a ellos, que también yo sé que ellos escuchan este programa, y disfrutan de la bendición del Señor, y sepan que estamos orando por ustedes, y que yo sé que el Señor añadirá a esa iglesia allá en España, cada día los que han de ser salvos, gloria al Señor, y si me quedo mencionando tantos nombres de tanta gente, realmente no da la noche, porque son muchos hermanos y hermanas, que disfrutan de la bendición de Dios a través de esta programación, damos gloria al nombre de Jesucristo, queremos recordar a nuestros hermanos y amigos, que si no tienen un lugar donde reunirse, donde congregarse, el templo de la iglesia cristiana misionera, ubica en la carretera número 2, en Sierra Bayamón, en Sierra Bayamón, y es bien fácil el acceso, queda en la misma número 2 el templo, si usted va de Bayamón hacia Arecibo, pasa al hospital hermanos Meléndez, cuenta dos semáforos, cruza dos semáforos, después del hospital hermanos Meléndez, la próxima entrada a mano derecha, pasa el Head Start, y ahí va a haber el portón del templo, de la iglesia a la mano izquierda, el templo se ve de, tiene entrada por la número 2, pero no la utilizamos, porque esa avenida es muy peligrosa, por lo tanto entramos por la urbanización, si se pasa de esa entrada, pasa entonces, llega al puesto de gasolina, y entre mafre y el puesto de gasolina, a mano derecha entra y da la vuelta por la parte de atrás, así que es bien fácil, el acceso al templo para adorar a Dios, mañana estaremos allí, estamos comenzando los cultos, y la escuela bíblica de los domingos a las 9 de la mañana, porque como estos días el calor ha sido fuerte, pues estamos empezando un poquito más temprano, devocional, cantamos, adoramos a Dios, y luego tenemos palabra del Señor, mañana tenemos escuela bíblica, y quiero aprovechar para saludar a los niños de la iglesia, y a los maestros, tenemos la iglesia del niño, hemos comenzado un proyecto maravilloso, tenemos ya casi dos meses con el proyecto de la iglesia del niño, que está siendo de un impacto tremendo, Francisco, el martes, no sé si te diste cuenta, el martes, además de la administración que recibieron, el martes tuvieron un taller, le enseñaron a hacer galletitas y cositas de esa, o donas, yo sé que todos ellos estaban vestiditos, no voy a decir el nombre, porque es una compañía que hay por ahí que hace donas, pero todo vestidito, con sus sombreritos bien bonitos, y los niños están sumamente motivados, y los maestros, nuestra hermana Yanira, que es la superintendente, y los demás maestros, mi esposa, con el grupo de maestros, que están trabajando en la iglesia del niño, así que si usted tiene algún niño, oígame lo que le estoy diciendo, los amigos y hermanos, y quiere que su niño se vaya instruyendo en la palabra, y en otros menesteres también, que son tan importantes en la vida, pues mire, se le dan unos talleres de cocina, bueno, son muchas cosas, que hay muchas cosas por ahí en el programa, y no las vamos a decir, así que, llévelo los martes, llévelo los martes, allí en la iglesia, ya a las 7 de la mañana, tienen, de la noche, perdón, de la noche, a las 7 de la noche, tienen su programa, oran, cantan, adoran a Dios, y entonces se les da una enseñanza, y también algún taller, algún taller, para los niños, y de verdad, que están bien motivados, ya hay sobre 25, 30 niños, que están ahí, martes tras martes, fiel, recibiendo la enseñanza, la iglesia, del niño, ¿por qué le llamamos la iglesia del niño? Porque es una manera, de poder, eh, educar a la niñez, de una forma sencilla, cosa de que, cuando ellos vayan creciendo, vayan adoptando, la enseñanza de la iglesia, y que, como yo he llamado, y he dicho muchas veces, no se los, no se nos pierdan, dentro del templo, ¿verdad? Que vayan absorbiendo las cosas, poco a poco, y vayan, eh, aprendiendo, lo, todo, la iglesia, cómo la iglesia funciona, cómo, lo que es el culto, lo que es la oración, lo que es la adoración, todo eso, y, y sobre todo, la administración que reciben, de la palabra del Señor, además tenemos una encomienda, de, bíblica, de instruir al niño en su camino, y eso es lo que estamos haciendo, damos gloria a Dios por ello, así que, si usted tiene algún niño, desea que su niño sea instruido, eh, y que, cuando crezca, pues mire, tenga una, una enseñanza sólida, con temor a Dios, llévelo a la iglesia, también los domingos, tenemos escuela bíblica, para los niños, tienen sus salones, con su aire acondicionado, bien, bien cómodo, bien bonito, salones preciosos, que las maestras, se han esmerado, para decorar esos salones, oiga, que es una cosa tremenda, todas esas maestras, y maestros que, que trabajan, así que, llévelo, para que reciba palabra de Dios, los domingos, y los martes, la iglesia, del niño, gloria al señor, 798, 8850, 798, 8851, estás en sintonía, de tu programa, alumbrando como antorcha, en la misión con visión, vamos a escuchar palabra de Dios, hermano, pastor, Francisco López, que el domingo, estuvo allá en el embalse, predicando, y nos gozamos allá, tremendamente, con la palabra, que Dios le dio allí, Francisco, Dios le bendiga, amados hermanos, damos gloria al señor, por la oportunidad, que nos brinda, de que una vez más, podamos estar, en este lugar, ¿verdad?, trayendo mensajes, de la palabra del señor, también queremos saludar, a los hermanos, de Casimael, que siempre, también nos sintonizan, y aquellos, y aquellos confinados, que puedan estar, escuchándonos también, les saludamos, y a los hermanos, de San José, ¿verdad?, de San José, pues, reciban un abrazo, y nuestro saludo, en esta noche gloriosa, así que, y los de Piñones, también, ajá, también los saludamos, los visitaremos pronto, pronto, vamos para allá, así que, Dios está haciendo grandes cosas, saludamos a nuestra hermana, Nilda, que está aquí en los controles, y a la hermana, Xiomara, y a la hermana Yolanda, así que, sí, amén, en esta noche, allá, mi amado pastor, ¿verdad?, los saludamos, amén, vamos a la palabra del Señor, que se encuentra, en el libro, de Juan, en el libro de Juan, capítulo 5, y, vamos a estar, dando lectura, del 1 al 8, así que, todos aquellos, que tengan su Biblia, ¿verdad?, que estén escuchándonos, que tengan su Biblia, pues, pues, les invitamos, a que la utilicen, y que también, pues, que corra la voz, invite a su, a cualquier, a su familia, a su vecino, para que, también, sean partícipes, de la bendición, de escuchar palabras del Señor, en la palabra de Dios, es la nunca, toda una traba vacía, siempre causa el efecto, por el cual, Dios la envía, eso es, dice la palabra del Señor, a la comunión del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, después de estas cosas, había una fiesta, de los judíos, y subió Jesús, a Jerusalén, y hay, en Jerusalén, cerca de la puerta, de las ovejas, un estanque, llamado, en hebreo, Bethesda, el cual, tiene cinco pórticos, en estos, yacía, una multitud, de enfermos, ciegos, cojos, y paralíticos, que esperaban, el movimiento del agua, porque, un ángel, descendía, de tiempo, en tiempo, al estanque, y agitaba el agua, y el que primero, descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba, sano, de cualquier enfermedad, que tuviese, y había, allí, un hombre, que hacía, treinta y ocho, años, que estaba enfermo, cuando Jesús, lo vio acostado, y supo, que llevaba ya, mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo, quien me meta, en el estanque, cuando se agite el agua, y entre tanto, que yo voy, otro, desciende, antes que yo, Jesús, le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda, y en esta noche, estaremos, llevando el mensaje, a través del, del tema, se mueven, las aguas, a tu favor, eso es, gloria a Dios, ciertamente, en estos tiempos, verdad, que estamos viviendo, el, 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 el mundo, como que trata, de, traer una, diríamos yo, unas posturas, como que, como que cada cual, puede valerse, por sí mismo, como que cada cual, eh, es como si fuera dueño, de, de las acciones, que le ocurren, como si tuviera controles, acerca de eso, y, y, y eso es como, como un mover, que, 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 que está, por ahí, eh, flotando, y, cual muchas personas, están absorbiendo, ese tipo de, 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 de comentario, o de tema, mi alma daba la gloria del Señor, pero, ciertamente, tenemos que tener bien claro, que mientras, estemos, en esta tierra, existe, sola, una clara realidad, y es que, el hombre, siempre, tendrá, necesidades, de alguna manera, o forma, siempre, necesitará, de la ayuda, de alguien, señor, existen muchas personas, que tienen, que tienen hoy en día, que tienen solvencia económica, podríamos decir, que tienen mucho dinero, pero, no tienen salud, están enfermos, hay otros, que están sanos, pero, no tienen, no tienen dinero, otros, están enfermos, y no tienen, recursos económicos, para poder, costear, sus medicamentos, pero, existe, una verdad, infalible, inequívoca, la única forma, de poder, vivir, bien, es, con Cristo, amén, pero, responsablemente, aclaramos, que no significa, que estemos, exentos, de atravesar, por procesos, de vida, ya sean, de índole, de salud, sea físico, sea emocional, o económico, pero, cuando tenemos, a Jesucristo, esto, nos capacita, para poder, enfrentar, toda situación, llenos, de la paz, y la esperanza, que sólo, él puede, brindarle, al hombre, así, que, con esa, corta introducción, podemos, llegar, a este, pasaje, bíblico, que hoy, en esta noche, le hemos dado, lectura, a unos, versículos, donde, trata, de la vida, de un hombre, que tenía, una situación, muy especial, un hombre, que tenía, un gran problema, tenía, una condición, este hombre, era paralítico, y, por muchos, largos, años, había, tenido, que lidiar, con ese, impedimento, que lo, imposibilitaba, de poder, vivir, una vida, totalmente, de poder, de vivir, una vida, totalmente, de dependencia, tal, y como dice, el versículo 5, y había, ahí un hombre, que hacía 38 años, que estaba enfermo, 798, 8850, 798, 8851, Bethesda, significa, casa, de misericordia, donde, la gente, enferma, llegaba, con la esperanza, de recibir, un milagro, en ese lugar, pero, una condición, tenían, que esperar, donde, podrían, experimentar, durante, el transcurso, de esa espera, angustia, desesperación, ansiedad, desánimo, y para colmo, tenían, que estar, siempre, a la expectativa, tenían, tenían, que estar, pendientes, en tensión, porque, no sabían, cuándo, sería, que aquellas, aguas, se movieran, y, tenían, que luchar, por ser, el primero, en llegar, a las aguas, me imagino, la tensión, entre todos, ellos, luchando, cada uno, esforzándose, por ser, el primero, en sumergirse, en aquellas aguas, para poder, ser sanos, santo, pero, cuando, quizás, menos, lo esperaban, algo, extraordinario, sucedió, en aquel, lugar, ese día, ocurrió, un encuentro, maravilloso, donde, fue, premiada, la fe, de un hombre, paralítico, que, durante, treinta y ocho, años, tuvo, una enfermedad, este hombre, tuvo, un encuentro, con Jesús, alguien, que, no podía, moverse, por sí, solo, santo, es Dios, este hombre, experimentó, treinta y ocho, años, de imposibilidades, este hombre, experimentó, treinta y ocho, años, viendo, que, otros, que, otros, lograran, su objetivo, treinta y ocho, años, este hombre, estuvo, en el mismo, lugar, treinta y ocho, años, enfrentando, los mismos, obstáculos, mi alma, alaba, la gloria, del Señor, treinta y ocho, años, de desesperación, treinta y ocho, años, de impotencia, aleluya, pero, saben, una cosa, amado hermano, que me escucha, en esta noche, pero, este hombre, no, se, rindió, este hombre, no, retrocedió, este hombre, no, se, marchó, este hombre, se, mantuvo, en el mismo, lugar, y en la misma, posición, mi alma, alaba, la gloria, del Señor, aleluya, este hombre, yo me atrevería, expresar, esta frase, yo, aquí, me quedo, ni aquí, no me saca nadie, hasta que yo pueda ver, un milagro, en mi vida, se mueven, las aguas, se mueven, las aguas, a tu favor, mi alma, alaba, la gloria, del Señor, aleluya, amén, se mueven, las aguas, a tu favor, amado hermano, y amigo, que me escucha, en esta noche, se, podríamos, eh, imaginarnos, o, podríamos preguntarnos, en esta noche, como este hombre, logró, provocar, llamar, la atención, de Jesús, que hizo, Jesús, que, que hizo, que Jesús, se fijara, en él, y no, se fijara, en cualquiera, de los otros, enfermos, que estaban, en aquel lugar, el paralítico, no podía, moverse, del lugar, en el que estaba, para poder, entrar, en el agua, podemos entender, el esfuerzo, que realizó, este hombre, para poder llegar, hasta ese lugar, santo, llamado, casa, de gracia, mi alma, alaba, la gloria, del Señor, aleluya, en él, había, tanto, anhelo, y tanto deseo, de poder llegar, a ese lugar, que me imagino, que tuvo, que haber rogado, mucho, tuvo, que haberse, esforzado, demasiado, para poder llegar, a aquel lugar, este esfuerzo, posiblemente, fue, lo que provocó, que Jesús, se moviera, a misericordia, vemos, en el versículo 6, donde dice, cuando Jesús, lo vio, acostado, y supo, que llevaba, ya, mucho tiempo, así le dijo, quieres ser sano, que, tanto, anhelo, tienes, para llegar, hasta la casa, de gracia, que es, que podríamos decir, que es el templo, que podríamos decir, que es, una búsqueda, un encuentro, con el Señor, que podríamos llamarlo, como, abrir tu corazón, para que Dios, obre en favor tuyo, como podríamos, llamarlo, que, que buscar presencia, de Dios, donde, ahí donde tú, te encuentras, mi alma, alaba la gloria, del Señor, aleluya, el hacer el esfuerzo, por poder, alcanzar, que la misericordia, de Dios, te llegue, demuestra, cuanto, en realidad, queremos ser sano, porque a veces, queremos ser sano, pero no queremos, que nos cueste, a veces, queremos ser sanos, pero no queremos, movernos del lugar, donde estamos, no queremos, esforzarnos, que, lo vemos, queremos que todo, se mueva, como nosotros, queremos, a la manera, que queremos, y como nosotros, queremos, mi alma, alaba la gloria, del Señor, y no, permitimos, que sea, la voluntad, de Dios, la que sea, manifestada, en nuestra vida, mi alma, alaba la gloria, del Señor, y en muchas cosas, eh, damos excusas, eh, para justificarnos, por nuestras decisiones, equivocadas, mi alma, alaba la gloria, del Señor, y queremos, o exigimos, que Dios se mueva, a nuestro favor, Dios me escucha, en cualquier lugar, y eso es muy cierto, pero a Dios, tenemos que buscarlo, con corazón, arrepentido, a Dios, tenemos que buscarlo, con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo, Jesús le pregunta, a este hombre, tú quieres ser sano, gloria, a Dios, quizás, eh, en nuestro análisis humano, podríamos decir, que eso fue, una pregunta, y lógica, si, si, este hombre, estaba, en aquel lugar, era porque, en realidad, tenía, una necesidad, había una gran necesidad, en su vida, estaba enfermo, claro, que este hombre, anhelaba, y deseaba, ser sano, pero Jesús, lo que quería saber, era, cuán dispuesto, estaba, en hacer, y a obedecer, para ser sano, mi alma, alaba la gloria, del Señor, Aleluya, porque Dios, Dios se manifiesta, en la vida, de los hombres, esta palabra, créame, que no, no llegó, eh, no es obra, de, de la voluntad humana, esto, ha sido, propósito de Dios, porque, de día a noche, Dios, estaba, tratando, conmigo, eh, con relación, a esta palabra, mi alma, alaba la gloria, del Señor, gloria, porque, a, a alguien, Dios, le está hablando, en esta noche, mi alma, alaba la gloria, del Señor, aleluya, gloria, este paralítico, no se dejó vencer, por sus, limitaciones, a pesar, de que era, de que era, una multitud, la que estaba, con él, y que humanamente, él no tenía, ninguna posibilidad, de adelantarse, a los demás, él siempre, esperó, su momento, gloria, a Dios, siempre esperó, el momento, nunca se desanimó, la prueba, es que siempre, estaba, en ese lugar, 798, 8850, 798, 8851, las aguas, se mueven, en tu favor, en esta noche, gloria, a Dios, quizás, estés experimentando, por, situaciones, que tú, no te esperabas, no sé, cuántos, cuánto tiempo, llevas, esperando, por una respuesta, de parte de Dios, a tu vida, o, no sé, cuánto tiempo, llevas, en un proceso, que, que, que te lleva, a ti, a, a, a enfocarte, o a mirar, lo que le acontece, a otros, que están pasando, quizás, por situaciones similares, a las que tú, estás viviendo, mi alma, alaba la gloria del Señor, y quizás, estés pensando, que, que Dios, obró con, 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 con fulano, mi alma, alaba la gloria del Señor, y que se ha olvidado de ti, pero, ¿sabe una cosa? Dios tiene un tiempo perfecto, para manifestarse en la vida de los hombres, mi alma, alaba la gloria del Señor, así que, ahí donde tú te encuentras, no, te desanimes, no, bien, no pierdas la fe, mi alma, alaba la gloria del Señor, la situación, o el momento adverso, que estás enfrentando, no puede minar esa fe, mi alma, alaba la gloria del Señor, aleluya, que, 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 que está fundamentada en tu vida, mi alma, alaba la gloria del Señor, óyame, porque las aguas se mueven en favor tuyo, mi alma, alaba la gloria del Señor, quizás, estás experimentando, que, que, que la situación, se mueve, en favor de otros, y en ti, no, pero ¿sabe una cosa? Jesús, se hace presente, como se hizo presente, en la vida de este hombre, gloria a Dios, allí, la Biblia dice, que descendía un ángel, a mover aquellas aguas, de tiempo en tiempo, pero aquí vemos, a un hombre, que no tenía ninguna posibilidad, de poder, sumergirse en aquellas aguas, en el momento, preciso, y exacto, en que estas aguas, estuvieran en movimiento, así es, pero, ante esa imposibilidad, allí llegó Jesús, ante la imposibilidad, que tú estás viviendo, y enfrentando ahora mismo, que quizás pienses, que, 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 que es difícil, que pueda llegar a ti, Jesús, se hace presente, en tu vida, las aguas, se mueven, en favor tuyo, mi alma, alaba la gloria del Señor, aleluya, Jesús es que, Jesús entabló, una conversación, con este hombre, viendo la condición, en que está, así como, como, como viendo, lo que tú estás viviendo, ahora, lo que tú estás atravesando, lo que tú estás enfrentando, pero tú te mantienes, en el mismo lugar, esperando, respuesta de Dios, mi alma, alaba la gloria del Señor, y las aguas, se mueven en tu favor, andabas, su llama, oh, gloria a Dios, las aguas, se mueven, en favor tuyo, en esta noche, el Señor, te pregunta, quieres ser sano, estás en una necesidad, los hombres, aunque tengan, el mejor deseo del mundo, no pueden, eh, otorgarte, lo que tú, lo que tú necesitas, mi alma, alaba la gloria del Señor, pero Cristo sí, Cristo tiene el poder, para sanarte, Cristo tiene el poder, para levantarte, Cristo tiene el poder, para que tú puedas experimentar, lo que hace tiempo perdiste, que es la paz, Cristo tiene, el poder, para darte a ti esperanza, Cristo tiene el poder, para llenarte, mi alma, alaba la gloria del Señor, aleluya, para cubrirte, con su gracia, en esta noche, mi alma, alaba la gloria del Señor, Cristo tiene el poder, para llegar al núcleo, de tu casa, y el centro de tu casa, donde estás enfrentando, las peores batallas, mi alma, alaba la gloria del Señor, aleluya, que has pensado, hasta en dejarlo todo, Cristo está presente, sí, él está presente, sí, amén, y las aguas se mueven, las aguas se mueven, a tu favor, mi alma, alaba la gloria del Señor, aleluya, este hombre, ante, yo me imagino, a los otros que estaban allí, porque allí, dice que habían ciegos, que habían cojos, que habían, pero, yo me imagino, que este hombre, la condición que tenía, aparentaba ser, peor, que la que tenían los otros allí, porque este hombre, no se podía mover, como, la condición, como este hombre, llegó, hasta ese lugar, oígame, como ese hombre, llegó hasta ese lugar, tuvo que haberse esforzado, para poder llegar a este lugar, buscando, oígame, el lugar, donde se estaban moviendo, las aguas, mi alma, alaba la gloria del Señor, aleluya, no se quedó en su casa, no se quedó, lamentándose en otro lugar, no, dice, si ahí se están moviendo las aguas, si ahí la gente, la gente, están recibiendo sanidad, mi alma, alaba la gloria del Señor, yo tengo, que llegar a este lugar, yo tengo, que llegar allá, se esforzó, llegó hasta el estanque, de bedesta, casa de misericordia, y hoy, en esta noche, la misericordia, de Dios, se extiende, sobre tu vida, amado hermano, que me escuchas, en esta noche, se extiende, hasta tu casa, hasta tu hogar, hasta los tuyos, mi alma, alaba la gloria del Señor, hasta el hospital, donde tú estás, en el lugar, donde tú te encuentras, que necesitas, la intervención, de Dios, de una manera urgente, mi alma, alaba la gloria del Señor, aleluya, no te canses, de esperar, no te canses, de esperar el momento, propicio, porque Dios, se manifiesta, Dios tiene un tiempo, perfecto, para manifestarse, en la vida, de los hombres, mi alma, alaba la gloria del Señor, y en esta noche, las aguas, se mueven, a tu favor, recibe tu milagro, en esta noche, este hombre, recibió su milagro, este hombre, recibió su milagro, mi alma, alaba la gloria, del Señor, aleluya, no, no te enfoques, tanto en el, problema, no te enfoques, en la situación, mira cuán grande, es tu fe, y tu disposición, para obedecer, a el dador, de la vida, esta es noche, de reconciliación, para tu vida, esta es noche, de salvación, para ti, las aguas, se mueven, a tu favor, óigame, 798-8850, 798-8851, esos son los teléfonos, de la bendición, en esta noche, mi alma, alaba la gloria, del Señor, aleluya, gloria al Señor, si señor, vamos a escuchar, una alabanza, amén, en este momento, mientras siguen, llamando los hermanos, y amigos, para la oración, la palabra, está fluyendo, gloria a Dios, gloria a Dios, sea Dios bendito. Ya no tienes que esperar, a que un hombre descienda, para mover, las aguas del estanque, ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá, porque hoy se mueven, las aguas del estanque, porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven, y no se detendrán, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, en este lugar, ya no tienes que esperar, un milagro ocurrirá, porque hoy se mueven, las aguas del estanque, las aguas del estanque, ya no tienes que esperar, hoy tu vida cambiará, porque hoy se mueven, las aguas del estanque, porque el maestro llegó, tu fuerza es la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven, y no se detendrán, se mueven las aguas, en este lugar, 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 se mueven las aguas, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, se mueven las aguas, en este lugar, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven. Gloria al Señor, se mueven las aguas a tu favor en esta noche, y como dice ese himno, en este lugar se mueven las aguas, porque la presencia del Señor está aquí para libertar, está ahí donde tú te encuentras en este momento, ese Señor Jesucristo que se manifestó cuando este hombre paralítico estaba allí, y que las posibilidades de él eran pocas, eran menos, bendito sea el Señor ante la realidad de otros que estaban allí, que tenían otro tipo de enfermedad, pero la enfermedad de él le imposibilitaba moverse, llegar hasta allí, pero llegó el Señor que rompe con las imposibilidades, llegó el Cristo que rompe con los patrones de los hombres para manifestar su misericordia. Si has intentado muchas veces, como este paralítico, has intentado muchas veces de llegar, pero no has podido, esta noche, esta noche yo te digo en el nombre del Señor, las aguas se están moviendo para que tú puedas llegar y tú puedas profundizar en el Señor. Señor, entiende amigo y hermano que nos estás escuchando, que esta palabra es para ti, y que esto es un asunto espiritual, es el trato de Dios contigo, es el trato del Espíritu Santo para hacerte ver y creas que realmente el poder de Dios se está moviendo y se mueve a tu favor. Gloria a Dios, quizás has hecho muchos intentos humanos, has llegado a muchos lugares, has buscado diferentes cosas para querer alcanzar la felicidad, querer alcanzar el bien para tu vida y no lo has logrado, porque estás llegando a las fuentes que no tienen agua. Ven a la fuente que tiene agua constante y fluye, es el Señor, el Espíritu Santo que fluye en esta noche y que mueve las aguas para que tú puedas tener vida. Gloria al nombre de Jesucristo. Vino aquel que no solamente se manifiesta porque, aleluya, puede ser que hayas llegado al estanque, pero no has podido, pero mira bien que en esta noche el Señor te dice, ven a la fuente, ven a ese que fluye todo el tiempo, que no hace acepción de persona, que no mira la condición del ser humano, sencillamente su plan de salvación es tal que va por encima de todo el pecado del hombre para manifestar su misericordia y restaurarle. Gloria al Señor para siempre. Porque ese es el amor de Dios. Así que, mi amigo, tú que quizás has dicho, ya yo no tengo perdón, ya yo no, para mí no hay salvación, pues reprende ese pensamiento, porque en esta noche el Señor te dice que las aguas se mueven a tu favor. Que se mueven las aguas a tu favor, que el Señor quiere, aleluya, mover las aguas para que recibas salvación y recibas sanidad, sea Dios bendito para siempre. Y la sanidad y el mover de Dios, dice la Biblia, que fue al instante, es en el momento, dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, alabado sea el Señor, eso es lo que hace Cristo, eso es lo que hace Cristo, fortaleció no solamente sus pies, fortaleció su espíritu, fortaleció su mente, fortaleció todo su ser, porque aquel hombre se levantó, anduvo, fue sanado, me imagino la alegría, el gozo, la felicidad, el compartir con otro, y me imagino también los que estaban allí diciendo, mira, a ese hombre lo habíamos visto tantas veces llegar ahí, y nunca había pasado nada, pero mira lo que acaba de pasar, vino uno y le dio que tomara su lecho y lo sanó, gloria al Señor para siempre, así que yo me imagino que los que estaban allí, tienen que haberse también maravillado, maravillado del milagro que el Señor hizo, porque esa gran nube de testigos que nos rodea, también tendrá que declarar que Dios es bueno, bendito sea el Señor, y los reyes de la tierra tendrán, tendrán que declarar que Dios es poderoso, que Dios es bueno, gloria al Señor, así que en esta noche llámano, tienes tiempo todavía, 798-8850, 798-8851, no esperes para mañana, hazlo hoy, toma la decisión hoy, hay decisiones que no se pueden estar elaborando mucho, ni estar pensando mucho, hay decisiones que hay que tomarlas de inmediato, no podemos mirar para los lados, para atrás, para el frente, hay que tomar la decisión y decir, sí, yo quiero a Cristo, yo la tomé hace casi 40 y pico de años atrás, gloria a Dios para siempre, apenas era un jovencito, cuando me hicieron aquel llamado, oiga y recuerdo como oí que dije, yo quiero a Cristo también, alabanza al Señor, entonces, amigo y hermano que nos escucha, déjame decirte que no hay nada mejor, no hay mejor experiencia, que entregarle el corazón, el alma, el espíritu, la vida completa, entregársela al Señor, porque Él es Dios de milagros, nos llama María Licea, Dios te bendiga, María Licea, fiel oyente de este programa, amén, y pide por Ángela Licea, y por los pastores, y por los confinados, Juan Pastrana también de Caimito, pide por Camendelia Pastrana, y saluda, amén, envía saludos y bendiciones, Jacqueline de Caguas, Dios te bendiga, salud y petición especial, también Ana de Carolina, por salud, amén, de su cuerpo, Leonor González de San Sebastián, allá desde San Sebastián, ese es el pueblo que le llaman del Pepino, ¿verdad? del Pepino, San Sebastián, hermoso pueblo, y pide por Luz Vera también, por Ismael Cruz, por Hilda, gloria al Señor, y por Justicia, por Oscar Vélez, y por Erika Sánchez, Gisela Ramos, por Ana Rodríguez de Guaynabo, saludos al pastor Francisco López, amén, Amén, que bendiga Ana, aleluya, pide por salud también, dice que escucha el programa, que Dios le bendiga, amén, también, eh, gloria al Señor, también felicita al pastor Frank Cruz, dice ahí, de Aguasbuena, de Aguasbuena, oración en, eh, la República, en Constanza, en todo el Santo Domingo, dice, le felicita, y, eh, le felicita por los, por los niños, ah, por lo que estábamos hablando ahorita, gloria al Señor, que bueno, Dios le bendiga, son, no sé si es que la persona es de Constanza, eh, pero de todas maneras, Constanza es la República Dominicana, es uno de los pueblos más bonitos que tiene Santo Domingo, Constanza. También nos llamó Agustín Martínez de Trujillo Alto, pide oración por familia, y saludos a los pastores. Te bendiga Agustín. Luis, Lisset González de Bayamón, hermana Lisset de la, pide oración por un estudio, por un estudio de salud, y pide oración, y por la salud de Marisol Marrero, a Huilda Vázquez, la hermana Huilda, pide oración por sus hijos, a Huildy Juan, anónimo de Aguadilla, pide oración por la unidad familiar, Vivian Rodríguez, pide oración por una prima, por Iber Figueroa, por salud, y por una operación. Viga Vivian. Amarili Madera, Madero, Madero, semisobrina. Ajá, oración especial por Ángel Torres. Ángel, sí. Señora Gómez de San Juan, pide, da gracias a Dios, y pide oración por salud, por matrimonio, por familia, por María y Carla, sus hijos, por Facebook, nos está viendo Sandra Linette Sullivan, que es la esposa de Joselito, a Isai, la hermana Isai Wilfredo. Amén, sí, usted es secretaria. Sí. Moisés Rivera, Díaz, padre, ¿verdad? Envía a decir que los pastores Ricardo y Débora están bien y envían saludos. Amén. Carmen Álvarez, Lourdes Marrero, Andrés Sevilla, desde Honduras. Amén, Dios le bendiga. Samira Torres, Adri Gar, desde Badajoz, España. Amén, Dios le bendiga a esa gente allá en Badajoz. Sí. Carmen Pagán, Luz Velásquez, la hermana Ivonne Metancur, esa es desde Nueva York. Dios te bendiga, Ivonne. Dios le bendiga, hermana Ivonne. Pide oración por su hermana Madeline. Sí, Madeline. Sí, estamos hablando mucho por la salud de Madeline. Amén. Uychi Guzmán, de Bayamón. Pide oración por su hija y por cobertura y salvación. Mayra, de Río Piedras, pide oración por salud y petición especial. Ángel Jiménez, de Bayamón. Pide oración por fortaleza. José Dito Vázquez Núñez, desde la República Dominicana. Pide oración por las finanzas de la iglesia. Ana, de Río Grande. Santa. Por liberación y salud, cobertura familiar y Marina García, de Santurce, pide oración para su cuerpo. Gloria a Dios. Luis Medina también, de Yabucoa, nos llama. Pide por su esposa y por él. Un anónimo de Tuabaja también. Josefina Rodríguez, de Río Piedra. También varias peticiones. La hermana Elba, de Olmiguero, también por sanidad. Zulay, desde Texas. Dios te bendiga. Zulay, allá en Texas. Y oración por petición de su corazón y por sus hijos. Claro que sí, Zulay. Y sabes que te extrañamos y esperamos algún día volverte a ver acá en Puerto Rico y en Sierra Bayamón. Porque ella era parte de nuestra iglesia. Y ella ama a nuestra iglesia y se mantiene siempre conectada con nosotros. María Camacho, de Tuabaja. También Lucy Flores, de Levitán, por salud y por la salud de Minerva. María Camacho, que es una vecina. Y Sonia Rivera, de Cagua, por salud y petición especial. Qué bueno. Gloria al Señor. Vamos a orar por estas vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos Tu intervención, Señor, por cada una de estas personas que están aquí. Sus nombres hemos leído. Los que a través del Facebook Live han estado también pendientes. Pedimos Tu intervención de sanidad, de liberación, de salvación, Señor. De fortaleza para ellos y para su familia. Han tenido, Señor, la fe de llamar a esta programación sabiendo que Tú escuchas. La palabra ha sido dada y en esta noche, Señor, las aguas se mueven a favor de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que los alcances en esta hora y que la obra Tuya sea grande. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Será hasta el próximo sábado. Hablo para ustedes el Pastor Frank Cruz. El hermano Francisco López. Que Dios te bendiga. Dios le bendiga, amado. Amén. Este fue su programa Alumbrando con Mandorcha en la Misión con Visión. Si deseas comunicarte con Iglesia Cristiana Misionera de Sierra Bayamón, puedes llamarnos al 787.